Buen día. Hemos salido de casa y es de noche todavía. ¿A que sí? A las ocho y media de mañana, perdonad, no tengo voz, no vamos a hacer una compra que mi madre nos ha dicho que quiere comprar unos zapatos que le gustaba a ella, a Sofie, entonces vamos a tomarnos un café con ella y qué mal me encuentro, para hablar, para hablar, estoy fatal. Bueno, a ver qué os grabo yéndonos por las tiendas. Porque él mira las nubes que están, que va a llover, pero mucho, 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 parece Suecia, Inglaterra, Alemania, con las nubes así y con las mañanitas así. Estoy de mal humor hoy, pero estoy un poco triste, no de mal humor, me quiero comprar un libro. Y será de este autor, a ver si hay un libro que yo quiero. ¿Por qué? 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 Mira esta, yo lo tengo en el cole. ¿Estas? ¿Tienes en el cole? Sí, 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 sí. Y yo estoy con estas dos. Yo también voy a escoger dos. Los cuerdas de la armonía. Y mira. Y mira. Armonía. Y este es el... Y este es la naranja que va aquí, este es el azul. Y este es el blanco y pues no hay... ¿Sabes? No. 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 Lloviendo. Sofía. ¿Hola? ¿No se te ve? No, no, te vas a hacer daño, vamos. Mamá. Mírame. Sí, 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 sí. La rejeta tiene peloteca, guagua. Dale. Pon la primera planta. Ahí está. Primera. Sofía está eligiendo su libro. Tenemos que elegir ya para irnos. Ya, ya. Vamos. Los castores. Hola, cariños, otra vez. Ya estoy en casa. Estoy cocinando y os enseño lo que compré. Esto le compré a la Sofía. Bueno, estas etiquetas no tienen nada. Es totalmente transparente, pero claro. Esta etiqueta es de Sofía con mi número de teléfono para que si les se pierde o algo en el baile. Sobre todo porque en colegio no pueden llevar agua. Y esta es de Gabriel. Lo pusieron ellos etiquetas. Lo que compré. Lo que le regaló mi madre a Sofía. Son estos botines. ¿Se ven? ¿Se ven? No. Aquí. ¿Ven? Estrellas y Mickey Mouse y estrellas. No. A ver. Vaya que se ve fatal. Ella, como va al baile, como grandes bailarinas, pues quiso esos calcetines así. Y, claro, hemos comprado estos zapatillas de baile para... Continúo con mi santa dieta para no decir otra cosa. Y... Me voy a comer la ensalada y los niños van a comer San Jacobo. Sí, estoy escuchando tontería porque estoy un poco rara estos días. Me he hecho una ensalada, o sea, tenía ensalada de atún y tenía un poco de espagueti blanco sin nada, solo hervido en sal y aceite. Y me he mezclado así como hidratos, proteínas y verduras. Todo en uno. A ver. Hola, amores. Pues, como habéis visto, que estaba lloviendo, que hace mal el día, está feo. Así estoy yo. Que estoy con mal día. Estoy... Que no estoy. Tengo ganas de estar tranquila en la cama, leyendo mi libro. Que he leído unas cuantas páginas y ya estoy enamorada de este libro. Los dejo enlace en Amazon que se puede comprar. Yo cogí en bibliotecas, no sé si os gusta leer, pues, vais a la biblioteca. Os dejo al autor, a la cajita de información. Y lo leéis. Y lo leéis. Os ayudará mucho. A todos. O sea, es para casi todo el mundo. Para sentir lo que es ser una buena persona. Vale. Y por eso que estoy un poco... Rebo. He grabado poco, pero unos momentos y os dejo aquí para este fin de semana. Y nada. Lunes nos vemos. Os doy muchas gracias a todos los que estéis ahí. Os doy... Mando muchas bendiciones, muchos besos, mucho amor, mucho cariño. Y en final de mi vídeo dejaré unos cuantos canales que yo sigo y me gustan. Y quiero que paséis y apoyéis entre vosotros. ¿Vale? Adiós.